Has sido una muy mala niña Mantente aquí, tienes que aprender a comportarte Tú no eres mi real hija Y no me importa si tú te quedas aquí, te quedas para siempre Creo que sí ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡No puede ser posible, hermanito! ¿Qué pasó? ¿Por qué nos dejaron aquí? Nuestro padrastro no nos quiere, hermanito Porque dice que nos botamos bien mal Nos encerró, mira, dejó la puerta cerrada Pero no hemos hecho nada mal Se me hace que porque te comiste todos sus tacos, hermanito Y ya te convertiste en un taco Ya me convertiste en un taco, sí Porque estaba comiendo tacos jugando Roblox, mira Ay, ¿y cuál estás jugando, hermanito? Esa, Obi, escapa de la stepmom, de la madrasta Ay, es que ahora es padrastro, hermanito Sí, por eso se enojó Ay, qué bonita estás, hermanita ¿Cómo te puede castigar si te ves tan bonita, hermanita? Ay, gracias, hermanito ¡Taco, taco! Porque ¡Denle un taco, taco! ¡Denle! ¡Nuestros juguetes! ¡Nuestros juguetes! Ah, mira, ahí está el padrastro, la madrastra y yo Ah, y nosotros Ah, bueno, hermanito Vámonos, mira Aquí, aquí por la ventana, hermanito Vamos a escaparnos ¡Vente! Pero acá, acuérdate que aquí dice que tenemos que encontrar Diez llaves ¿Pensas que vamos a escapar? Estas, muchos problemas Voy a atraparte ¡Eso es lo que dijo, hermanito! ¡Oh, oh! Espero que lo haya traducido bien, chicos Porque si no, yo no sé nada de inglés Claro que no Sí, sí, sí Lo traduciste bien Ya lo puedo comprobar ¡Vente, hermanito! ¡Ya nos vio, hermanito! Oye, hermanita Pero tenemos que encontrar unas llaves Algo dice ahí ¿A poco? Allá está abajo, mira Está podando el césped, hermanito ¿Ya lo viste? Ah, pero se está haciendo Porque nos ve Ya sabe que estamos aquí Sí Oye, le queda un poquito grande la podadora, ¿no? Como que sí le queda muy grande la podadora Ah, por aquí, por aquí, hermanito Es por aquí No Cancelar ¿Por qué no me puedo mover? Ay, hermanito, regenerate Para que se te quite el bug Ahí está Ahí, aquí estoy, aquí estoy Vente, hermanito, vente ¡Ay, ya apareció! ¡Córrele, hermanito! ¿Qué es esto? Es una... Es una... Es una herramienta eso, hermanito Sí, lo tenemos que agarrar Sí, ándale, hermanito, pachorras Corre Ay, ¿y estas sierras? Es que este es el garage de mi papá De nuestro padrastro, hermanito Pero está bien loco este garage Nunca había entrado aquí ¡Ándale, hermanito, Taku! Con razón... Con razón está todo loco, mi papá ¡Cuidado! Mi padrastro ¡Cuidado! Cuidado, pero no me dices que... ¡Corre, hermanito, corre! ¡Corre, hermanito, corre! ¿Qué? Hermanita, ¿por qué estás tan brillante, hermanita? No sé, se me hace que es... Yo siempre brillo, claro que sí Sí, creo que sí ¡Mira, nos está buscando el papá! Digo, el padrastro ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Nos está buscando, hermanito Nos está buscando ¡Ay! ¡Ah! Me puso nerviosa, me puso nerviosa Es que está bien grandote, mira ¡Uy, me estás viendo! Nos está buscando, hermanito ¡Hazte bien! ¡Hazte chiquito! ¡Hazte chiquito! Sí, ya vea Me voy a hacer chiquito Mira, ahí está gigante Enfrente de ti Mira, voltea ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué feos gustos tiene mi mamá! Definitivamente Como para haberle tomado una foto ¡Qué feo! ¡Ah, sí, es cierto! Pero luego, luego ¡Ay! Martillos Hasta los... Hasta los... ¿Qué es esto? ¡Los mazos! ¡Los mazos! Es que estamos en el garage No, hermanito ¿Qué? Sí Pero te fijas que nos está viendo Nada más nos está atlachando ¿Eh? Mira Sí, sí Nos está buscando Pero creo que está un poquito ciego Sí, es que se me hace que Se le olvidaron sus lentes ¡Ay! ¡Me pa... ¡Ay! ¡Se apetó! ¡Ándale, Taku! ¡Taku! Es que me dio sed, hermanita Me dio mucha sed Entonces... ¡Es hermanito, Taku! ¡Taku, Taku! Dale, dale ¿Y esto qué es? ¿Por ahí? Sí, por aquí, hermanito La manita, la manita La manita ¡Ay, hermanita! La manita, la manita ¡Aja! ¿Qué es eso? Sí, no, no estaba tan mal ¡Ah! 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 ¡Qué feo! ¡Escórate, hermanito! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Aquí están las podadoras del mal! ¡Ay! 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 ¡Van muy rápido estas podadoras, eh! ¡Ay! ¡Me petateó! ¡Hay unas tijeras! ¿A poco, hermanito? ¡Sí, gigantes! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, las tijeras del mal! ¡Ay! ¡Oh! ¡La parrilla! ¡La parrilla gigante! ¡La parrilla! ¡Ándale! ¡Te van a cocinar, hermanito! ¿Cómo es aquí? Porque soy taco ¡Ah! Es así ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Carre para las hamburguesas! ¡Qué rico! ¡Conquecito! ¡Qué rico! ¡Denle un taco, hamburguesa! ¡Ya! ¡Ay! ¡Le dan la vuelta! ¡Te salvaste, hermanita! Aquí está otra herramienta ¿Ya la viste, hermanito? ¿Acá? Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi Bueno, vamos Llevo cuatro apenas Ah, sí No creo que la vaya a completar ¿Qué es esto? ¿Qué? Chiquita ¡Traduce, hermanito! ¡Traduce! ¡Oh, oh! ¡Ahora! ¡Ya te atrapé! ¡No! ¡No! ¡Me encerró! ¡Ay, no! ¡No se encerró! ¡Qué malo! Encuentra el botón 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 secreto ¡Oprime el botón! ¿Dónde está? Aquí RT ¡Ah! Sí ¡Ya! ¡Unas escaleras secretas! ¡Corre! ¡Del botón secreto! ¡De todo secreto, hermanito! ¡Claro que sí! ¿Pero aquí no hay herramienta? ¡No! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada la herramienta! ¡Vámonos, hermanita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Esto es todo eléctrico aquí! ¡Mira! ¡Ahí hay una herramienta! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Mira! ¡Ahí está escondida! ¡Mira! ¡Ven! ¡Mira! ¡Fíjate ahí! ¡De qué lado! ¡Ay! ¡Me caí! ¡De qué lado! ¡De la madera! ¡Del lado de la madera! ¡No! ¿Dónde estás? Yo no veo nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es por el otro lado, hermanito! ¡Ah! Yo estoy pensando que... Que por ahí... ¡Ah, hermanita! Es que... Tranquilo, tranquilo Me asusto, me asusto ¡Ah! ¡Topo con el techo! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! Aquí está ¡Ay, chiquita! ¡Pero dónde estamos, hermanito! ¿Qué parte es esta? ¡No sé! ¡Aquí hay una chica también! ¡Una hermanastra! ¡Ay, sí! ¡Ay! Es que estamos como... Como en la parte de arriba De la casa, ¿o qué? Oye, pues qué casota, ¿eh? La ventilación Deja el trabajo a nuestro papá Padrastro Ah, sí A nuestro padrastro Padrastro ¡Ah! ¡Hermanito! ¡Hay que correr! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pero corro bien lento! ¡Estoy bien pachurrubes! ¡Corro muy lento! ¡Muy, muy lento, chiquita! ¡Ay! ¡Qué feo, hermanito! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Se regresó! ¡Se fue! ¡Se regresó! ¡Ah! 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 ¡Qué va y qué viene! ¡Qué va y qué viene! ¡Qué va y qué viene! ¡Ay! Es que está en conflicto No sabe si ir o regresar, hermanito ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, la música! ¿Por qué me ponen música, chicos? Ahí está ¡Ay, no! Porque... ¡Off! Ahí está Es que el padrastro Nuestro padrastro se enoja Y te quiere que te caiga la ley Con el copyright ¡Sí! ¡Corro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, hermanita! ¡Yo le iba a dar en la cabeza! ¡A los chicos! No, mejor me espero en la siguiente ronda ¡Ay, hermanito! ¡Bien loco el mermanito taco! ¡Oh, oh! ¿Y aquí qué? Tengo que subir ¡Ah, para acá, para acá, para acá! Y luego por acá ¡Abríncate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, hermanito! ¿Por qué te fuiste ahí? Porque pensé que podía llegar hasta ahí arriba ¡Ay, hermanito! Anda bien ciego el taco-tacu ¡Sí! Es que me está tapando este taco-tacu ¡Ay! Yo también te llego ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Pero no me molí No, porque caíste aquí como yo Ah, entonces no te morí ¡Ay, otra vez! ¡Hermanito! ¡Estás bien ciego, hermanito! ¿Qué pasa? ¡Hermanita! Pues es que este traje no me deja ver bien ¡Ándale, hermanito! ¡Me tapa los ojos! ¡Está bien pachurriquito! ¡Hola, hola! ¿Por dónde? ¡Ahí, hermanita! Te estoy esperando mucho tiempo Estoy acá ¡A poco! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Uy! ¡Está muy grande aquí, chico! ¿Y tú, hermanita? ¡Sí! ¡Ay, te quiero decir, chico! ¡Está bien grande, pero! ¿Cómo lo hizo? ¿Pero qué? ¿Cómo lo hizo para pagar todo esto el padrastro? Es que es millonario ¡Ay! ¿Entonces para qué nos portamos mal? Él se hizo millonario porque como... Como... No nos da de comer ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Lo dejas pobre Al pobre ¡Ah! ¡Yeah! ¡Sí que sí! ¿Por qué? Se me hace que se hizo... Se hizo millonario Usándome como... Publicidad para los tacos, ¿eh? ¡Ah, sí! Sí es cierto, hermanito Por eso me como yo todos los tacos Porque ese fue mi pago Comer tacos grandios ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡El retrato de la familia! ¿Cómo brincaste ahí? Porque está esta plataforma, hermanito Ah, es que yo es la vez diferente que yo ¡Ándale, hermanito! Está bien, Pacho, riquito Porque... ¡Denle un taco, taco! ¡Denle un taco, taco! Deja agarla, Stilson Vámonos ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡No lo vi! ¡Ay, dale! ¡Sí veo! ¡Sí veo! ¡Sí veo! ¡Sí veo! ¡Porque si no me petateo! Yo también, chiquito ¡Ay, se petateó el taco! ¡Es un taco asado! ¡El taco asado! ¡Denle un taco asado! ¡A mi hermanastro! ¡Ah! ¡Ah, no, no, es mi hermano! ¡Es mi hermano! ¡Todavía no, hermanito! Sí, ya voy bajando, ya voy bajando ¡Ándale, hermanito! ¡Está bien, Pacho, riquito! Oye, es que... Es que ando disfrazado de taco light Por eso floto ¿A poco? ¿Eres el taco light? Porque soy muy light ¡Ay! Ya vivo acá, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Hay que moverse rápido aquí! Sí, sí, hay que ir rápido ¡Ay! Hermanita ¡Rápido, rápido! ¡Corre, hermanita! ¡Ay, te estás quedando ahí atorada! ¡No me lo te caigas, hermanito! ¡No, no, no me caigo! ¡Por la rendija! ¡No, no, no! ¡Ay, casi te caías! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está otra herramienta! A lo mejor sí lo completamos, hermanita ¡A lo mejor sí! ¡Milagro! ¡Ay! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¡Y eso es modo fácil! ¿Por qué salió un rayo láser? ¡No lo viste, hermanito! ¡Ay, hermanito bien ciego! ¡Tenle un tacu-tacu! ¡Pero salió de repente el rayo láser! ¡Ándale, hermanito! ¡Está bien, pachorriquito! ¡Ándale, hermanito! ¡Sí que sí! ¡Ay, cómo me equivoco de botón! ¡Claro que sí! ¡Ah, claro que sí! ¿Qué es esto? ¡Ándale! ¡Ándale, hermanito! ¡Está bien extremo! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, esto está bien locochón! ¡Sí! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Extremo! ¡Y esto es fácil, hermanito! ¡Sí, esto es fácil! ¡Es que lo difícil está más fácil que lo fácil! ¡A ver! ¡Sí, es cierto! ¿Y qué qué? ¡Eh, yeah, yeah! ¡Ah, la plataforma! ¡La plataforma! ¡Me lleva hasta la forma! ¡Un taco volador! ¡Ah, otra plataforma! ¡Un taco volador! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo lo vi! ¡Digo, no le alcancé! ¡Ah, bueno, checkpoint! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Qué tranza! ¡Tenías checkpoint! ¡Me lo contó! ¡Mira! ¡Ya, yeah! ¡La llave! ¡Ah! ¡Ah, la llave! ¡Yeah, yeah! ¡Es que me emocioné! ¡La completamos! ¡Milagro, hermanita! ¿Y qué te dieron? ¿Emblema o qué? ¡Sí, un emblema! Esto está bien difícil, hermanita, ¿eh? ¡Te he cuidado, hermanita! ¡Ay, sí! ¡Emblema! ¡Insisto! ¡Esto es modo fácil! ¡Sí, esto es modo fácil! ¡Corro! ¡Corro! ¡Yeah! ¡Corro! ¡Ah, no! ¡Pelea final! ¡Ah! ¡Pelea final! ¡¿A poco, hermanito?! ¡Te espero aquí! ¡Te espero aquí! ¡Te espero aquí! ¡Ay, no! ¡Pero ahí está la madrastra! ¿Qué? ¿Vamos a pelear contra los dos o qué? ¡Ah, los botones! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que hacer? ¡Queremos imprimir los botones! ¡Ah! ¡RT! ¡Pero no! ¡Ay, que RT! ¡Y qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Estamos liberando a la madrastra! ¡La tiene encarcelada! ¡Ay! ¡A lo mejor la tenemos que salvar para que nos ayude! ¡Nos ayude a lo que! ¡Ok! ¡Tengo! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanito? ¿Por qué estoy flotando? ¿Dónde estás? ¿Estás flotando? ¡Sí! ¡Estoy flotando! ¡Tengo superpoderes! ¡Tenemos superpoderes! ¿Poderes? ¡No quiero esquipear! ¡Hay que ir acá! ¡Me dio un emblema! ¡Támonos para acá! ¡O qué, hermanito! ¡Soy un fantasma! ¡Un taco fantasma! ¡Un espitirú! ¿Tenemos poderes o qué? ¡Ay! ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Soy un espitirú! ¿Qué dice, Guti? ¡Hermanito! ¿Qué dice? ¡Has destruido mi creación! ¡Por última vez! ¡Ahora! ¡Yo la tengo! ¡Esto debería ser bueno! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ay, Dios! ¡La música, chicos! ¡Ay, está aventando fuego! ¡No, no, no, no! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Ahí está, ahí está! O sea, ¿tenemos poderes y le aventamos rayos o qué, hermanito? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí podemos brincar! Pensé que no podíamos brincar. ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! Pero con eso como que lo apaciguas, con eso como que lo apaciguas, hermanita. ¡Ay, no! ¡Está lanzando fuego! ¡Está lanzando fuego! ¡A mí no me está lanzando fuego, hermanito! ¡Sí, me está lanzando bolas de fuego! ¡Esquiva, hermanito! ¡Esquiva! ¡Sí, estoy tratando de esquivar! ¡Pero son muchas! ¡Vamos! ¡Ya uno más, chicos! ¿Cuándo te falta? Ya le falta poquito, pero no se muere. ¡Ah, ya! ¿Qué dice? ¿Qué? A ver, ¿qué dice? El Guti traduce ahorita. Ah, sí, yo traduzco, traduzco. Espérate, espérate. Dame chance. Es que está con forma de fuego y no lo puedo matar. ¿Qué está pasando? ¡Ah, mira! ¡Es la madrastra! ¡Ah, tal vez tú debiste de haber tenido un mejor padre! Pero es muy, muy tarde para echarnos para atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, es la madrastra, la mala! ¿Qué dice la madrastra, hermanito? No, ya no me sirve este señor. Ahora vas a seguir mis reglas. No vas a quedarte despierto después de las ocho. Tú puedes tratar de detenerme, pero no lo lograrás. ¡Ah, es que ella era la mala! ¿Ella era la mala? Sí, como que lo estaba usando en contra de nosotros y luego al final ella dijo que teníamos que seguir sus reglas. ¿Entonces? Porque no le íbamos a poder, no le íbamos a poder detenerla. ¡Ah, vente! Es por acá, hermanita. ¿Entonces cómo está el asunto, hermanito? No entendí nada. Pues yo tampoco entendí nada, hermanita. ¡Ah, bueno! ¿Cómo estoy volando? Estamos volando. ¡Lo acabamos, chicos! ¡Sí! ¡Emblema! ¡Sí que sí! ¡Sí, música locochona! ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Bueno, hermanito, entonces el padrastro como quiera también era malo, ¿no? Mira, el padrastro era malo, pero parece que la mamá era todavía más mala o algo así. Pero él la tenía encarcelada, ¿no? Sí, pero no sé, es que ya no entendí la última parte porque habló muy rápido. ¡Ah, la traducción! Pero yo entendí como que estaba imponiendo sus reglas, pero no sé si la estaba imponiendo a nosotros o la estaba imponiendo a nuestro padrastro. ¿Quién sabe? Bueno, chicas, pero me gustó, hermanito. ¡Sí, hermanita, a mí también me gustó! Tú todavía tienes la luz. Sí, todavía estamos poderosos, hermanito. Creo que sí. ¿Y quién está aquí? ¡Eh! ¡Ay, mi chiquita, digo, mi hermanita hermosa! ¡Eh, bueno, chicos, ya nos vamos hasta mañanita, los queremos! Besitos de parte de Samantita y Gutito Taco Taco. ¡Sí! ¡Quiero un Taco Taco! ¡Hasta mañanita, adiós! Besitos. ¡Qué pasen bonito! ¡Bye, yeah! ¡Buen pro! ¡Gracias! ¡¿Qué pasen los OpenTiles!